¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Olvay y vamos a comenzar a conocer este sintetizador por la parte más importante que son los osciladores. Esto ya lo expliqué en el curso de diseño de sonido que está por aquí arriba a la derecha así que te recomiendo mucho que lo veas pero bueno vamos a empezar con un breve resumen y vamos a hacer una comparación de por qué me gusta Silent, la calidad que tiene en sus osciladores. Muy bien, un oscilador es una parte del sintetizador que te va a generar el sonido y te genera ondas relativamente simples. Estas ondas las vas a combinar para después filtrar, aplicar envolventes, LFO o cualquier otra cosa. Muy bien, en Silent como ya vimos en el episodio anterior tenemos parte A, parte B y cada una de las partes contiene un oscilador de este lado, en este caso parte A tiene el oscilador A1 y el oscilador A2 y luego tenemos la parte B, otra vez con el oscilador B1 y el oscilador B2. Estos osciladores son todos iguales así que con que entendamos un solo oscilador los demás es exactamente lo mismo. Tenemos el oscilador primero de esta parte, los controles que tienen que ver con el pitch, con el tono, la frecuencia, luego tenemos estas perillas que nos van a permitir controlar algunas cosas interesantes, lo vamos a ver en un momento y en la parte de aquí abajo vemos este que dice Wave. El Wave es el que nos interesa porque ese es el que nos va a dar el timbre del oscilador. Si yo lo tengo en este momento, cuando ustedes lo cargan tienen un preset, por ejemplo algo como esto. Muy bien, entonces ustedes pueden tomar cualquiera y oprimiendo CTRL J que es el atajo de teclado pueden obtener ese sonido que es el sonido básico. También pueden entrar aquí a la parte de menú, luego donde dice preset y acá donde dice Clear Init y de esa manera el sonido que ustedes tengan lo va a regresar a la parte de cero. Por ejemplo, está este sonido. Le damos otra vez menú, preset, inicializar y listo. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a tomar por un momento esta parte de aquí arriba que es para ver la forma de onda. Esto lo que nos va a enseñar es la forma que tiene ese oscilador y este que está aquí nos va a mostrar el contenido de frecuencias de ese oscilador. Vamos a compararlo con otros dos sintetizadores que son nativos de FL Studio para poder entender por qué la calidad de Silent es buena. Tenemos esta forma de onda simple. Vamos a ver únicamente la forma de onda, el dibujo. Muy bien, pueden ver esta es la forma de onda de un diente de sierra. Voy a bajar el volumen para que no moleste tanto y podemos ver que empieza de abajo, sube, baja de golpe. Entonces sube, baja de golpe. Vamos a compararlo contra el diente de sierra del 3x oscilator. Ok, también sube de golpe y baja. Ok, sube, baja de golpe. Y pueden ver desde aquí ya, hay algunas diferencias. Pueden ver por ejemplo este pequeño como borde que hay ahí, a comparación del de 3x oscilator. Muy bien, luego vamos a ver en Citrus. Ok, este, si lo pueden ver, la dirección es opuesta. Este va bajando y luego sube de golpe. El otro era al revés. Iba subiendo y bajaba de golpe. Digo, no hay mucha diferencia en eso porque al final de cuentas podemos invertir la fase y queda igual. Ok, pero simplemente estamos comparando de forma predeterminada el sonido. Ahora vamos a ver el contenido de frecuencias y esto es lo interesante. Si nosotros analizamos el contenido de frecuencias de los osciladores, sobre todo en las frecuencias altas, vamos a ver que el sonido se compone por ciertas frecuencias muy específicas que son las que vemos aquí marcadas con colores más intensos. Ok, vamos a ver ahora el del 3x oscilator. Aquí están. Y ahora vamos a ver el de Silent. Ok, ¿qué es lo que están notando? ¿Qué ven aquí de diferente? Si nos fijamos, dentro de Silent aparecen estas líneas, que son las que componen esa forma de onda, el diente de sierra, pero no hay nada en medio. Por ejemplo, entre estas dos líneas no hay nada en medio. En cambio, los otros dos pueden ver que hay este ruido. Incluso hay ruido por debajo de mi nota fundamental y en Citrus también. Y mientras más alta sea la frecuencia, Silent sigue estando bastante limpio y los otros sintetizadores empieza a ver cada vez más ruido. Y de hecho suena brillante, pero un brillante un poco molesto. Muy bien. Y se nota, ya si lo ponemos todavía, esto no, que es la nota todavía la más alta. Vean la cantidad de ruido que aparece ahí en Citrus, en el 3x oscilator y ahora en Silent. Silent se mantiene bastante limpio incluso en las frecuencias altas. Ahora, 3x oscilator no tiene una forma de combatir eso. Citrus si la tiene y es cambiando aquí la calidad, pero para que se vea tan limpio como el de Silent, tenemos que subirle hasta un oversampling de 32 al menos y aún así se ve un poquito de ruido. Y si comparamos las notas más altas, Silent sigue estando muy limpio y Citrus todavía tiene algo de ruido, así que Citrus lo tendríamos que poner hasta 64 para que se vea prácticamente igual de limpio. Pero esto tiene algo que, si nosotros nos fijamos en el consumo de CPU, aquí está en un 3. Si yo toco la nota de Silent, ahí lo pueden ver, se mantiene en 3. No pasa nada. Pero si yo toco lo mismo en Citrus, está subiendo a 9. Entonces, esa es una de las grandes desventajas que tiene Silent. Sus osciladores son muy limpios, son de muy alta calidad y además no te está penalizando con un consumo todavía más alto de CPU. Entonces es limpio y es ligero. Eso es algo bastante bueno de Silent. Como ya dije, en la parte de aquí abajo nos permite seleccionar la forma de onda. Entonces esta es la predeterminada, que es el diente de sierra. Aquí vamos a ir viendo el dibujo. Luego tenemos la forma de onda básica, que es la senoidal. Tenemos diente de sierra triangular, le damos clic, seleccionamos el otro. Este es el cuadrado. Medio cuadrado. Esta que ya es cuarto de cuadrado o rectangular. Luego tenemos esta que es un híbrido entre triangular y diente de sierra, dice ahí. Y tenemos ruido blanco. El ruido blanco es monofónico, a diferencia del de 3x oscillator, que si lo seleccionamos es estéreo. Es una pequeña diferencia, algo que deben de tener en cuenta. Muy bien, ahora vamos a regresarnos otra vez aquí al diente de sierra para poder ver el resto de las opciones. Tenemos este botón que dice invertir y lo único que va a hacer es que toma la onda y la va a estar reflejando como si estuviera en un espejo. Aquí le voy a poner. ¿No? Y pueden ver, ¿no? Y en algunas formas de onda puede que cambie ligeramente el color. Aquí si le ponen atención se van a dar cuenta que al momento en el que invierto la fase, se siente como si tuviera un poco más de bajo. En algunos sonidos puede que esto les ayude. Luego tenemos la parte de aquí abajo que dice voces. Esto también es muy importante y es otra de las funciones que hacen a Silent tan poderoso. Y es que, por ejemplo, en Citrus, en 3x oscillator, incluso en Harmore, las voces o el unísono, porque esto es un unísono, se hace únicamente en el sonido completo. Tomamos las formas de onda, las sumamos y después sobre esa suma se hace el unísono. Pero Silent nos permite hacer el unísono por cada oscilador. Eso es algo bastante potente. Así que nosotros podemos seleccionar, damos clic, arrastramos y podemos seleccionar desde una hasta ocho voces. Ok, y aparentemente no hay diferencia más que el volumen está subiendo. Ahora, también podemos seleccionar cero voces y eso es el equivalente a que el oscilador está apagado. Si nos fijamos en el oscilador A2, la voz está en cero. También la parte AB, B1, B2 están en cero. Por lo tanto, lo único que estamos escuchando en este momento es el oscilador A1. Si nosotros ahora vamos y encendemos, por ejemplo, este otro oscilador, ahí estamos escuchando la combinación del oscilador A2 con el A1. Vamos a ver qué es lo que está pasando con las voces. Si nosotros apagamos este botón de retrigger y subimos las voces, por ejemplo 5, pueden ver que ya hay algo como estéreo. Y cada vez que yo oprima la nota, el sonido va variando ligeramente. ¿Qué es lo que está pasando? Cada vez que yo oprimo la nota, por ejemplo, aquí estoy primiendo Do, es como si estuviera realmente oprimiendo Do cinco veces y cada una de ellas con una fase ligeramente distinta. Por eso escuchamos ese efecto como que estéreo. Ahora, si nosotros ponemos el retrigger, lo que está pasando es que cada una de esas cinco notas está empezando de la misma fase. Entonces va completamente alineado y es por eso que suena como si estuviera solamente con un volumen más alto. Muy bien, ahora vamos a ver los controles de aquí arriba. Tenemos este que dice el volumen. Ok, dependiendo de las voces que ustedes tengan, pueden controlar también el volumen de este oscilador. Desde cero, ahí está, hasta diez. Luego tenemos la fase. Como ya vimos, nosotros podemos controlar en qué punto está comenzando nuestra forma de onda. Si queremos en el punto básico o lo podemos adelantar o lo podemos atrasar. Esto, si ustedes lo están modulando, como ya ven, causa como que si estuviera variando ligeramente el pitch. Pero cuando ya tenemos más voces, cambia más la imagen estéreo. Y esto combinado con los otros osciladores, pues bueno, ya causa interacciones como cancelación de fase. Recuerden que todo esto ya lo expliqué en el curso de diseño de sonido, por eso no estoy entrando tan a fondo. Luego tenemos esta parte que dice detune. El detune va a cambiar ligeramente el tono o la frecuencia de cada una de esas voces imaginarias. De nueva cuenta, si yo oprimo do, son como si fueran cinco notas do. Y si yo muevo el detune, podemos ver cómo comienza a moverse. Es como si alguna de esas notas estuvieran con una frecuencia ligeramente distinta. Por eso comienza a ver ese movimiento. Y mientras más alta sea aquí la perilla de edición, más alta es la velocidad o más alta es la frecuencia, la diferencia de frecuencia entre cada una de esas voces. Por eso se nota como si sonara más rápido cada vez. Y aquí es donde podemos ver otra vez el efecto del retrigger. Si yo le pongo aquí, todas comienzan en fase, pero como las frecuencias son distintas, podemos ver cómo comienza siempre igual. Y cada vez se empiezan a separar cada una de esas voces. Muy bien, eso es lo que hace el detune. Luego tenemos el estéreo. Simplemente es la separación de panorama entre cada una de las voces. Aquí ya podemos dejar todas las voces al centro. O aquí con el panorama completamente abierto. Ahora, esto es las, digamos que las diferencias de panorama entre cada una de las voces. Pero este, el de panorama de aquí, ya es el panorama de todo el oscilador. Pongo a la izquierda o a la derecha. Si quieren regresar un control a su posición predeterminada, solamente le tienen que dar doble clic o también control clic y con eso regresa a la posición predeterminada. Vamos a ver ahora la parte de aquí a la izquierda y eso es el pitch. Vamos a poner las voces en uno para poderlo apreciar. Voy a poner aquí este para analizar la frecuencia. Y si nosotros movemos el fine, podemos ponerle hasta un semitono por arriba y un semitono por abajo. Lo vamos a ver aquí cómo se mueve arriba y abajo. Ok, es para hacer una desafinación muy ligera. Luego tenemos estas dos y que ya está brincando en escalones de semitono. Ok, podemos poner entonces hasta siete semitonos arriba o siete semitonos abajo. Y por último tenemos esta que dice octava y que como el nombre lo dice, está duplicando la frecuencia subiendo de octavas hasta tres octavas arriba o también podemos dividir entre dos o bajar las octavas para hacer este sonido más grave. Muy bien, y bueno, esto se repite en los otros osciladores. También tenemos la parte de aquí arriba. Si queremos copiar, por ejemplo, todo este ajuste, vamos a ponerle, no sé, cinco voces, desopinación y lo queremos copiar todo exactamente igual a este oscilador o a otro de las partes. podemos darle clic aquí en el menú y lo podemos inicializar, lo podemos bloquear para que no vayamos a mover por accidente alguno de los controles. Le damos copiar al oscilador y aquí elegimos a cuál, por ejemplo, a dos. Y ahora vemos que a dos es exactamente igual a uno. muy bien, vamos a inicializarlo. Apagamos. Muy bien, ahora vamos a poner otra vez una voz y vamos a ver de qué se trata la polifonía y el conteo de voces. En la parte de aquí arriba está la polifonía y esto nosotros lo podemos cambiar. Podemos poner desde cero hasta un máximo, vamos a subirle ahí, de 16. ¿Qué significa esto? Estas son las notas que ustedes pueden tocar al mismo tiempo. Si yo pongo una polifonía de cero, por más que yo toque notas, aquí lo pueden ver, pues no se escucha nada porque la polifonía es cero. Es como si no te permitiera tocar absolutamente ninguna nota. Si lo ponemos en polifonía 1, pueden ver que yo estoy oprimiendo una nota, pero si al mismo tiempo yo quiero tocar otra nota, por ejemplo, tengo do y luego pongo mi, mi está silenciando a do. ¿Por qué? Porque solamente se puede tocar una nota al mismo tiempo. De hecho, aquí pueden ver que tengo un acorde. Si yo le doy play, no está tocando el acorde completo. ¿Por qué? Porque solamente le hace caso a una de las notas. Así que si, por ejemplo, este acorde es de tres, yo quiero que toque esas tres, yo tendría que poner mi polifonía en tres. Y ahora sí, estamos escuchando el acorde completo. Pero qué pasa si de repente, por ejemplo, aquí aparece una nota más, ya serían cuatro notas al mismo tiempo, pero mi polifonía es de tres. Por lo tanto, alguna de las tres que ya venían sonando antes se va a silenciar para que ésta pueda sonar. Así que deben de tener mucho cuidado en la manera en la que ustedes ajustan su polifonía. Si, por ejemplo, es un solista, normalmente no van a tocar más de una nota al mismo tiempo, así que pónganla en uno. Pero si van a hacer acordes, por ejemplo, por unos plugs, unos pads, cosas por el estilo, deben de tener en cuenta cuántas notas van a tocar como máximo al mismo tiempo para ajustarla. Ahora, tampoco le pongan siempre el máximo, porque eso también puede ocasionar que ahora sí suba un poquito el consumo de CPU. Muy bien. Y ahora, este que aparece aquí que dice voces. Esto igual es automático, simplemente nos está mostrando lo que tenga la polifonía multiplicado por lo que haya en las voces. En este caso, la voz está únicamente en uno. Y si la polifonía está en cinco, significa que yo puedo tocar cinco notas y cinco por uno son cinco. Por eso aquí aparece que tenemos un máximo de cinco voces. Si yo lo tuviera, por ejemplo, en polifonía uno, multiplica uno por la cantidad de voces. Vamos a subirla aquí, por ejemplo. Ahí pueden ver, no sé, hasta el máximo de ocho. Una sola nota tiene ocho voces. Como ya expliqué, las voces es como si fuera la misma nota tocada. Varias veces con ligeras diferencias. Si, por ejemplo, este tuviera una voz, pues bueno, ahí se suma. No es ocho más uno, nueve y se multiplica por la polifonía. Nueve por uno es nueve. Por eso aquí aparece que tenemos un máximo de nueve. Si fuera dos, entonces son las voces. Otra vez se suman ocho más uno, nueve por dos, dieciocho. Esto es lo que nos está dando este conteo de voces. Lo mismo es para la parte B. Si tengo yo aquí por ejemplo otra voz, otra voz. Se suman primero todas las voces y después se multiplica por la polifonía. Eso es lo que significa este indicador de aquí arriba. Eso es toda la información que necesitan sobre los osciladores. Con eso ya pueden empezar a combinar, por ejemplo, la osciladora con el A2, cambiando ligeramente la forma de onda, ligeramente el D-Tune. Todo esto para empezar a crear algunos timbres. Y ya en los siguientes episodios vamos a ir viendo las otras herramientas para moldearlos. Por eso no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos y así no se van a perder ninguno de los próximos episodios de este curso. Si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. O también los invito a que visiten mi página oficial, allbytemusic.com, donde podrán encontrar samples, presets, plantillas, selección de equipo y mucho más. Eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima.